Bueno, con Javier Páez, el capitán de Ferro. Javier, una bronca bárbara, ¿no? Habían hecho un muy buen partido y en el final, allí ese cabezazo. La verdad que sí, se hizo, se jugó muy bien. Jugamos uno, un rival duro como hay independiente. Y bueno, nos duele, nos duele que no empaten sobre la hora. Creo que fuimos mucho más que independiente. Creo que era, tuvo esta y una más, nada más independiente como para empatar el partido. La verdad que fue un descuido grande y bueno, cuando te descuidas con jugadores de trayectoria, te la meten, así que, pero bueno, el punto sirve para seguir sumando y pensar en lo que viene. Gracias Javier. Gracias.